Jesús quiere entrar hoy en tu corazón No le quisieras abrir El mundo no ofrece nada para ti ¿Qué le respondes tú? Más de una vez ha esperado por ti Y hoy Él te espera otra vez A ver si tú quieres la puerta abrir Hoy como Él quiere entrar Si hoy te decides a Cristo seguir Gozo en tu alma habrá Por Él tus tinieblas se disiparán Y con su luz te guiará Más de una vez ha esperado por ti Y hoy Él te espera otra vez A ver si tú quieres la puerta abrir Oh, cómo Él quiere entrar Más de una vez ha esperado por ti Y hoy Él te espera otra vez A ver si tú quieres la puerta abrir A ver si tú quieres la puerta abrir ¿Qué le respondes tú? 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 ¿Qué le respondes tú?